Muy buenas a todos desde HamnubilsGamer2Arden Nos encontramos en un nuevo video de Total War Warhammer He avanzado bastante El caos ya está por aquí cerquita Por aquí cerquita, está muy 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 cerca Además vienen con ejércitos chetos como hace siempre Estamos destruyendo Tilea Con la ayuda de mis compañeros Elfos Aquí veis, está sirviando mi compañero Un... una ciudad Tilea, yo estoy aquí para ayudarle Por si ataca o sale Tilea Para ayudarle con ese ejército Y poco más He avanzado ya no sé cuántos turnos Habrá avanzado como 10 o 15 turnos Tampoco he avanzado excesivamente Sin grabar Así que bueno, he dejado aquí un rato Mi ejército en el... En la ciudad para que se recuperase Y vamos a hacer una cosa Vamos a enviar aquí a los fósilvanos estos para allá Porque Eh... El caos está muy fuerte Está muy fuerte Y hay que intentar tocarle Que llegue tocado a... A donde estamos nosotros Eh... Ahora mismo no sé qué hacer Estoy por... Ir hacia el oeste No lo sé No estoy muy seguro de qué quiero hacer ahora mismo Porque... Mira, puedo bajar aquí Y coger... Esta ciudad Por ejemplo Pero es que no tengo mucho dinero Y no creo que me dé para... Para conquistarla A ver Tenemos aquí a estos Vale A ver Defensiva a lo mejor sí que quiere Vale Defensiva sí Y militar otra vez Nada, ¿no? Vale Vale Pues vamos a decirle que vaya para allá también A ver si este me hace caso Y Bretonia Bueno, que Bretonia se encarga de lo que tiene por ahí Que tiene ya... Tiene por ahí ya gente del norte Así que vamos a pasar de turno A ver qué pasa Vale, pues no parece que vaya a pasar nada importante Vale No, no pasa nada importante Bueno, se acerca un ejército de Tilia Va, no ha pasado tampoco Nada excesivamente importante Vamos a ver Que han saltado aquí varias cosas Vale La aliada se moviliza Y la forja que es liderazgo Y ataque más Vale Se cambian los estos de viento de magia Uh, aquí hay un bicho Ah, vale Estos son... Vale, pensaba que eran los warg O los barg o como se llamen Vale, deberíamos ir para... Uf, este ejército, chaval Bueno, tampoco es muy grande Seguramente tenga más en la ciudad Deberíamos ir a esta zona de aquí Porque es lucha en plan bien contra mal Y como pierdan todos nuestros compañeros ahí La podemos liar muy petarda, ¿vale? Vale, aquí Aquí se va a liar también una muy grande, ¿eh? Pero muy grande Ya os aviso Eh... Viene otro ejército de Tilia Con... Uf Vale Yo estoy aquí todavía Son... Está al 100% la muralla Yo es que atacaría ya, sinceramente O sea, no sé Me acerco más por si acaso Y nada, vamos a dejar esto aquí que pase A ver qué tiene que pasar Lo que pase Y vamos a ver Eh... Puedo coger un hombre árbol Pero no me llega el dinero Porque tengo solo 134 de ingresos Lo que estoy pensando es En... Esto me da dinero Vale Vamos a ir Hacia... Hacia donde he dicho Vamos a irnos a por los malos ¿Vale? Entre comillas Entre comillas no Los malos Y vamos a ir para allá A ver si podemos llevar A todos nuestros aliados defensivos Eh... Vale Bretonnia Alianza militar Uh... Me ha dado 13, tú Que me ha dado 13, chaval Venga, hasta luego Qué bien, ¿no? Madre mía, tú Que me ha dado mazo Por tener una alianza militar Con Bretonnia Vale Eh... Imperio A lo mejor Imperio No, Imperio no quiere nada Enanos Enanos Tenías que hacer un pacto de agresión Con los enanos Pero es que no quieren Uh, aceptado Perfecto El clan Angrud Vale Tío, es que el clan Angrud Me tendría que dar acceso militar Porque es que estoy todo el rato Pasando por su Maldito territorio, tío Y es absurdo Que no me dé el acceso militar Nada, este no quiere nada Eh... Vale Imperio está mejorando Y me parece que estoy Emperando con estos ahora, ¿no? Ah, no, está mejorando también A lo mejor en un par de turnos puedo Ah, por cierto Vamos a investigar Era Esto lo que quiero Vale Antes tengo que investigar esto, vale Y luego esto Vale, vamos para allá Eh... ¿Dónde estoy? Aquí, vale Ya me he movido, ¿verdad? Sí, me he movido Vale Vamos a... Es que, fíjate Todo lo cheto que hay aquí Mira Bar, caos, caos Aquí también hay otro de... Esto no sé ni qué es Ya, los scalings Vale Vamos a pasar de turno Vamos a pasar de turno, chicos A ver Madre mía Es que también hay mazo de jarditos del bien, eh En realidad O sea, hay una burrada Uf, 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 uf Madre mía Están machacándolos a los buenos, tú Pero machacándolos, eh Bueno, aquí hay un montón de jarditos de Bretonnia Pero Bretonnia se debería también ocupar de su zona Porque, mira, se ha pirado Uf, la que se va a liar, tú Tengo que llegar ya, tío Para intentar hacer algo Vale, quiero... Reducir el caos Porque me parece que tengo caos Mira, bastante, además 36% y 41 Madre mía, chaval Vale Eh... Nos vamos Nos vamos de aquí Vamos ahí Y a ver si puedo interceptar a este hombre Eh, ¿por aquí se puede pasar? Sí Vale, pues Este hombre me lo puedo cargar fácil Uf, madre mía, tú Rango 6 Madre mía, qué cheto está, ¿no? O sea, a ver Me lo puedo cargar Porque tiene muy poco, ¿no? Pero, joder Que está muy fuerte Eh, iba a mirar esto de aquí A ver cómo va Vale Vamos a ver si Algo ha salido Algo ha cambiado Respecto a mi... Nada A ver Condes vampiros Nada Estos no quieren nada Bretonia Bretonia está Jodidísima, eh Pero jodidísima A ver estos Son los más fuertes Los enanos, eh Atención Que eso es importante Me parece que Hace bastante Que se cargaron Los orcos Nada No quiere Alianza Eh, vamos a ir A esta ciudad Para luego matar a este Porque me parece Que este tiene intención De subir O eso parece Así que vamos a pasar De turno A ver que hace El ejército Del caos A ver Vale, se ha quedado aquí Medio rayado Vale Míralo Va a subir Vale Pues chicos En un turno Este turno Bueno, este turno No creo que llegue No creo que me dé tiempo Pero el siguiente turno Vamos a tener batalla Contra el caos Y va a ser muy Muy, muy, muy buena O sea A ver Tiene muy poco El ejército Y tal Pero va a ser divertida Vamos a ver Aquí estamos Vamos a mejorar Antes a nuestro A ver Ahí A nuestra señora arquera Que ya tenemos mejorado Todo No, mira Daño de proyectiles Perfecto Pues ya está Toda esa rampa Ya está a tope Vamos a irnos Aquí Uf Tengo desgaste Vale Luego le damos a Le doy a atacar Para que vaya a atacar Después automáticamente ¿Cómo está esto? Está al 100% todavía Madre de Dios Vale Ha perdido un objetivo A ver ¿Quién ha sido? Este Vale Tú Vete a por el caos Ya O sea Que vaya por Cuantos más vayan a por el caos Y más lo debiliten Mejor Vale Estoy perdiendo Lo que no entiendo Es por qué estoy perdiendo Porque estoy con mi ciudad ¿Sabes? O sea Teoría toda esta parte Es de ciudad mía Pero bueno El roble eterno Que va a subirse ya Por fin Ya era hora Vamos a pasar el turno Y nada Y nada Vamos a ver Uh Mira Los enanos Han venido ahí Para Madre mía Tío El hombre este Se está cargando A todo el mundo Vale Perfecto Chicos Batalla contra El caos Así que vamos Vamos a ello Vale Vamos a iniciar Despliegue Me parece que hay magia suficiente Madre mía Tú Eh Venga Vamos a poner Eh Dos Eh Vamos a poner estos En el Tres Con Este Este Y No Y este Vale Caballería Aquí Y todos Opa Que he sacado Esto sin querer Y todos Estos En el Cinco Vale Vamos a hacer Una básica Vamos a meter A los arqueros Aquí No tienen arqueros Uh Tienen Tienen Eh Lo diré Tienen proyectiles Eh Voy a meter por aquí Directamente Y vamos a Comenzar batalla Y vamos a A rushear A rushear de golpe Ya Porque tienen Tienen Eh Proyectiles Tienen Lo diré Tío O sea Se me acaba de ir el nombre ¿Cómo se llama tío? Cañón infernal Vale Vale Vamos a hacer Ah No puedo lanzar Hechizos Vale Vale Este está Muertísimo Este está Muy muerto Vale Vale Estos Estos Vale Vamos a matar Esta unidad Aquí Ahí está mi maga Tío Vale Vale Necesito mi Mi Ataque Ahora no está tío A ver Mi maga Vale Vale Vamos a atacar Aquí Contra uno Bien Vamos Ahora sí Este ataque es muy fuerte Uh Mierda Le voy a dar a mis Tropas También Vamos 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 Vale Vamos Vamos No ¿Por qué te vas? Vamos Ataca Hombre Ataca Tres Dos Uno Vamos Sí señor Se ataque ahí Bonito Vale Sacamos Arqueros Sacamos Arqueros Metemos A estos Aquí Les volvemos A meter Un poco más Un poco más Lejos Vale Carga otra vez Carga otra vez Vamos Cargas Cargas Necesitamos Cargas Vale Que se ha metido Aquí el El hombre Este Vale Sacamos Sacamos Madre mía El Vamos 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 Otro hechizo Hay que echar Para atrás Los arqueros Ya Vale Vamos 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 Está jodido Es que son muy buenos Tío Los malditos Vamos Vamos Joder Vale El enemigo Está muerto Bien Vamos 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 Bien Es lo que quería yo Resistencia frente a proyectiles menor Causa danos de combatientes Vale Vamos Madre mía Lo que me va a costar El maldito Maldito Caos Tío Venga Vamos 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 a rematarles Hombre Dos Uno Vamos Que caiga Que caiga Bien Vamos Vamos a ir a por estos Tío Que estos son los buenos Vamos 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 Sí señor Vamos Hay que matar a estos dos A esta de aquí Que esto es muy bueno No quiero que vuelvan Vamos a darle a velocidad Que caen aquí Vale Si solo me queda uno ¿Sabes? Vamos Ya está En fin Se acabó la victoria Victoria pírrica Me ha costado más de lo que pensaba Así que nada chicos Vale Ya estamos aquí Vale Espérate Yo por poder de penetración Se lo vamos a dar A estos arqueros Madre mía Lo que nos ha costado Vamos a coger liderazgo Y encima no mueren Tío Eso es lo que me fastidia Que no mueren Y a ver Que me ha hecho efecto En el ataque de los estos A ver Tengo que volver a mi ciudad Ahora para reabastecerme Porque estoy hecho una mierda Con mi ejército Los esforzos vanos Son malísimos Contra los Contra gente Que tiene mucha armadura Vamos a ver Está a punto de morir Está a punto de morir esta Esto me viene genial Vamos a meternos A mi ciudad ¿Por qué no me deja Meterme En serio? O sea Se ha metido el enano Tío Y se va Tío Vale Pues me quedo aquí En mi ciudad Vale Mirad como me ha quedado El ejército O sea Está hecho Una puta mierda Madre mía En fin Vamos a Tenemos que volver ya A por A por A regastecernos Como he dicho O sea Pero antes me tengo que quedar aquí Por si acaso Vamos a ver Cómo estamos Este es el mismo ejército Que estoy atacando yo Me parece ¿No? Sí No pues no Bueno da igual Vale Vamos a ver Si podemos hacer Que ataque a otra persona más Vale Breitonia Puede atacar a más Vale Que ataque a este Y Stalia Stalia ¿Quién puedes atacar tú? ¿A nadie? A ver Vale Ahí Vamos a pasar de turno A ver Que Madre mía Pero es que aquí Muchísimos buenos O sea Eso Nos viene genial Eso en realidad Vale Vamos a pasar de turno A ver Vamos a ver Vale Los enanos han atacado Y creo que han matado A los que quedaban del caos Ese no sé quién es Es un elfo Pero no sé quién es Uff Hombre es bestia Por ahí abajo El prestigio es cada vez mayor Señor Todo el mundo Ha oído hablar De tus conquistas Hasta los reyes Y los señores De las bestias Más allá Hemos mejorado ya El roble eterno Y nos vamos a Espérate Y nos vamos a ir Aquí Vale Podemos mejorar Otra vez el roble eterno Lo vamos a hacer Y me quedo con 4 de ambar Vamos a No, vale No puedo Reclutar Cuando estoy en este modo Vale ¿Y qué pasa con esto, tío? ¿Dónde está? Sigue al 100% la muralla Madre mía Vale Vamos a pasar de turno Para poder meterme en el claro del rey Poder recuperar todas mis tropas Y aparte Coger nuevas tropas Que las tengo Como ya habéis visto Súper desgastadas Y vale Me ataca la ciudad El agente ese No pasa nada Vale Uff ¿Y este jardín de dónde ha salido, tío? Vale Pues me voy a meter ya Siempre me equivoco Y me voy a ese botón No sé por qué Vale Vamos a reclutar Un hombre árbol Vamos a reclutar Necesito Uff Necesito De estos Por lo menos dos o tres A ver Vamos a ver Vamos a reclutar dos De estos Necesitaría Una de estas También A ver Qué más puedo A ver Es que me encantaría Tener la guardia Eterna Con escudo Pero necesito La forja de Asari Que no Espérate un momento A ver A ver La forja de Asari ¿Dónde está eso? Forja de Asari Vale Hay algo de aquí Que pueda Deshacerme Arqueros Infantería Esto me daba Algo No me acuerdo Que era Pero me daba algo No puedo deshacerme De nada Ahora mismo Vale Necesito Otra de estas Dos de estas Necesitaría Caballería Que encima Me la he quitado Del edificio O sea que no puedo Reclutar a la misma Caballería Y vamos a Pillar Otra de Arqueros Y tengo De bailarinas Tengo tres De los De la guardia Eterna Tengo tres También No cuatro Bueno Vamos a esperar Que se reclute esto Que va para tres turnos Así que tenemos No tenemos prisa Todavía por reclutar El último hombre Del ejército Vale Me ataca El pesado Este tío Es que es muy pesado Lo vamos a simular Vale Me lo quita Tío Encima O sea no solo me lo destruye Sino me lo quita ¿Sabes? Voy a hacer una cosa Que va a ser Mira Este hombre ¿Dónde está Tío Tilea A ver No puedo atacar La Tilea Aquí tío ¿Por qué? Bueno Pues nada No me voy a dejar Eso porque Antes sí que me ha dejado Vale Vamos a ir Con Stalia Que creo que Tampoco va a dejar Porque son aliados Me parece Vale Pues nada Vale Eh ¿Dónde estoy? Aquí estoy Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer Bien Se está recuperando Todo perfectamente Necesito más caballería O sea Eso es un problema Necesito mucha caballería A ver estos Es que no les voy a enviar a la cuenca ¿Sabes? O sea es un suicidio Muy amistosa Mejorando Vale Es que estoy por llevarme Mi ejército principal ¿Sabes? De aquí un momento Ir a por Tilea Cargarme a Tilea De una vez por todas Que me deje ya de tocar Las narices Y matarla Tío O sea Pero tal cual Vale Vamos a pasar de turno Y vamos a hacer eso Tío Y ya está O sea estoy muy cansado de Tilea Me está todo roto tocando las narices Y ya quiero acabar con ella O sea Ya lo siento Ni caos Ni leche O sea Mira Sé que el caos está aquí además Son los agentes del caos Pero se acabó tío O sea Me has tocado mucho las narices Pero muchísimo Obviamente voy a esperar A que se terminen de reclutar las cosas Y encima me está sacando tío Es que tiene una patada en la boca Escucha Escucha No es ninguna tontería Lo que voy a decir Pero Fijaos Donde tiene los ejércitos Este Este Esta facción Donde estaba tío Estaba Aquí Fijaos donde tiene los ejércitos Y probablemente acaben muertos Porque mira Con todo lo que se va a enfrentar O sea Es una oportunidad Muy buena Para conseguir el salón del risco de Thindor Muy buena eh Vamos a esperar Como he dicho A conquistar todo A reclutar estas Estas unidades Que se curen las que están Y si vemos que mueren Las de allí Ataco esta ciudad Pero la ataco de cabeza Vale O sea Una, dos, tres, cuatro Tres Vale Vamos a coger otra de escudos Oh mira No No Es que me cuesta mucho O sea Me cuesta ambar Y no puedo gastar ambar Ahora vamos a coger esta Y ya está Vale Pasamos de turno Y Va a sonar raro Pero si le matan al ejército De los elfos No me importaría eh Pero para nada No me importaría Absolutamente Para nada Vale Me ha atacado Vale Van a atacar la ciudad Uh Si están jodidísimos Vamos a hacerlo Porque es una Me imagino que todavía Están las murallas intactas Así que va a ser un asedio Así que vamos a ello chicos Vale Ya estamos aquí chicos Vamos a darle a iniciar Es que mirad O sea Que absurda batalla Pero bueno Vamos a hacerla Porque O sea Yo creo que no sé Ningún asedio todavía Desde que estoy con esta campaña Eh O sea Es absurdísimo No sé quién Va a oponer resistencia Bueno mira esto Uh Si la muralla está destrozada ¿No? A ver Ah si Ah pues no No está entera Vamos a atacarle con esto ¿Esto qué hace? Vale Vale Vamos a hacer eso A ver Vale Porque están yendo Hacia la escalera Vale Esto sí que quiero Que vaya a la escalera Vale No fíjate Esta triada La quiero que vaya por ahí No sé Me apetece Venga Vamos a darle a robinar Que esto es un poco absurdo A ver si llega ya El hechizo ¿Cuánto es? Ah pues Oh mierda La he echado hacia abajo Tío Oh se ha subido ahí ya ¿Cómo ha subido? Tú si os separáis A lo mejor Es mejor Vale Vamos a pasar por ahí Ah si ya está Adentro Pues pasa Vale Pues nada Vamos a bajar aquí Vaya fail ¿No? A ver Vale pues ya está No sé ¿Por dónde ha pasado Ese hombre tío? O sea Me he quedado flipando Flipado eh Pero muchísimo En fin Como es un asedio No hace falta matar a nadie más Porque esto ya está acabado Así que vamos a A financiar batalla Vale Vamos a darle a El tesoro Tesoro Venga A ver si puedo conquistar No lo va a conquistar El otro el foo Vale Uf Que nos ataca eh Madre mía Cuanto zoom tiene esto ¿No? Porque no se quita un poco de zoom Vale Emboscador Uf Porque tengo ahora menos 140 tío Saqueo ¿Dónde? A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Eh Saqueo Saqueo ¿Dónde está aquí? No Aquí Saqueo Joder que pesado es Tilea Tío te lo juro eh No puedo en serio atacarle tío Así O sea A ver Tilea Tenemos un problema con Tilea Y es que va a atacar aquí ¿No? Ah no Pues Vamos a quitarle este ejército Vale Quitamos ya esto Vamos a mejorar A mi general Porque tiene para mejorar Y le vamos a mejorar A ver Uh Esto es bueno eh Vale Vamos a llevarlo ya Nuestro ejército de aquí Aunque podemos Mejorar uno Pero no tenemos pasta Así que nos vamos a ir ya directamente Y nos vamos a ir aquí Vale Espérate Vamos a ponerle El de correr Vale Y vamos a ir a por Tilea ya Porque ya estoy un poco hasta las narices de Tilea Me tiene ya muy cansado de Tilea Así que nada chicos Vamos a pasar el turno Eh No estás investigando ninguna tecnología Lo sé No quiero gastarme los dos de ambar que me queda Vale A ver si pasa algo Vale Tengo que mirar los ejércitos de De la otra facción de los hombres Que pesado tío eres Que es que muy pesado eh La otra facción de los hombres Elfos A ver si Ha muerto o no Ya no por atacarme Porque ahora mismo estoy Yendo a por A por Tilea Saco ¿Sabes? Si no No entiendo por qué tiene tanto zoom ahora tío Vale Es que no sé dónde están O sea me parece que están en el norte Pero no estoy seguro Vale ¿Dónde está mi jarcito grande? A ver Aquí Aquí Vale Vamos a ir aquí A destrozarle esta ciudad Para quedármela yo Espérate si puedo Puedo llegar con este jarcito Vale Vale Eh Simulamos Ah mira se está Dabas el otro Vale Pues nada Simulamos Y vamos a A ver Me da 2400 No pero quiero esto Uy que le da saquear tío Ah no 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 le da saquear Que susto Vale Vale Vamos a coger aquí Vamos a mejorar a este hombre Y le vamos a mejorar Esto que me parece un hechizo Muy bueno eh La verdad Vamos a ir Nada No puedo moverme ya todavía Vamos no puedo moverme ya Me he gastado los puntos De movimiento de campaña Que por cierto He mejorado Los movimientos de campaña De este ejército Este ya está mejorado Vale le queda uno Y mirad ahora Ahora sí tío Ahora sí que tengo más o menos Más o menos buena defensa Y ahora va a ser mucho mejor todavía O sea Ahora que viene Mira Cuatro jinetes del bosque Tres jinetes salvajes Cinco arbóreos Flipas Otro hombre árbol Madre mía Eso sí Me falta infantería O sea No tengo infantería realmente O sea Tengo arbóreos Dríades perdón Y no van a venir más dríades ahora O sea que realmente me faltaría Un poquito de infantería Un poquito O sea En plan tres o cuatro unidades Como mucho ¿Sabes? Yo con eso ya estaría conforme Para parar la línea Del enemigo Y con la Los arqueros Y todo eso Que Pues reventarles Básicamente Mientras Los hombres árboles Es que los hombres árboles Son muy buenos Tío Es que me encantan O sea Estoy enamorado De los hombres árboles Me parece una unidad Super cheto Pero super cheto El enemigo tiembla Ante tus conquistas Vale Vamos a mirar Mirad Esto sí que ya es una defensa Decente Decente O sea Tampoco es buena Como tal Tampoco es una maravilla De joder Es impenetrable No sé qué No pero Es buena Es buena Vale Vamos a venir Aquí A ver Vamos a coger Vamos a hacerle la de Quedarnos aquí Para que cuando pase Reventarle ¿Sabes? Y ya está Este ejército Tiene que morir Sí o sí Y le voy a atacar Con los dos a la vez O sea Necesito 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 Esto está Vale Esto todavía no está construido Necesito Uy que me ha quitado La ciudad de aquí Vale Así utilidad Me imagino Vamos a pasar de turno Chicos Vale Tengo Puedo mejorar el héroe Que seguramente sea la maga No sé por qué me da Que va a ser la maga A ver Vamos a ver No se mueve Tilea de ahí Vale Viene el maldito Este seguro Que me hace algo Tío Vale Viene 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 Cuando vení tan lento Es porque me va a atacar ¿Qué? Si están al lado ¿Por qué no ha entrado El otro ejército Tío? Que absurdo Tío Que absurdo De verdad La maga ¿No ves? No sé por qué me daba Que era la maga Tío A ver ¿Qué más puedo? Causa daño mágico Gran área de efecto Vale Esto es lo que quiero yo A ver Ahí Y ahí Ahora sí Ahora sí Guardamos chicos Y atención Porque viene Partidaca O sea Batallón Batallón Viene un batallón De la leche Así que Nada Vamos a lucharlo ¿No? Vale Vamos a iniciar Despliegue ¿Dónde viene Nuestra Vamos a irnos Para ese lado Entonces Vamos a coger La primera línea La segunda La vamos a meter Así Tercera Vamos a meterla Tal cual Está así ¿Vale? Cuarta Quinta A ver Y sexta No He puesto quinta Y sexta Vale Perfecto La vamos a traer aquí todo Por el hecho de que Nuestros refuerzos Miren por este lado Para que no tengan que ir A otro lado Corriendo ¿Sabes? Vale Vamos a traer aquí esto Aquí esto Esto lo vamos a poner además Aquí En primera línea Caballería La vamos a dejar Por aquí Porque quiero Ir a por su A por su artillería Vale Vale Tengo triades Que no me acordaba Uy Que los he sacado Vale Las vamos a meter Aparte Lo metemos en el 3 Todo esto El 3 Lo metemos aquí Y A ver Vamos a hacer un momento Esto Que me estoy liando Con tanto Soldado A ver Por favor Este está aquí Vamos a traerlo aquí Madre mía Cuanto tengo Tío Vale Madre mía Cuanto arquero tengo Vale Falta las triades Que las vamos a meter Aquí En un grupo aparte Y las vamos a dejar En este lado Vale Vamos a darle rápido Para que se pongan Se coloquen todos A ver No puede ser No puede ser Que me haya visto No tenían cañones Así Aquí Aquí Vale Vamos a darle ya Pause Vamos a avanzar rápido Que nos está atacando Los morteros Vale Vamos a darle un poco De chicha Que está muy lento Por aquí Vamos a atacar Directamente a este A ver si cuela Vale Vale Que se paren ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que caos Tengo ahora mismo De De Mis arqueros Están en primera línea Tío Que está pasando Vale El hombre árbol Tío Donde está Que se meta Necesito hechizos Tío Vamos Vale Vale Ahora sí ¿Esto qué es? Arcabuceros Fuera Vale Bien 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 Necesito acabar Con los proyectiles Tío Con los proyectiles O sea Es importante Vamos Vamos El hombre árbol Tío Aquí Vamos Dios Que caos Tío Es un caos ¿Eh? Vale Este aquí Esto aquí Vamos Vamos a ver Aquí Vamos Necesito El ataque Este tío Este 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 que quería yo Mierda Se han escapado Por el último segundo Tío Vale ¿Qué es esto tío? Vale ¿Por qué van mis arqueros aquí tío? Vamos Vamos a ver Oh Vamos tío Vamos Ya está Por fin Victoria Sí señor Tú que Me ha rayado mazo Tío O sea No sé por qué Se han puesto Delante De los arqueros Tío Y me he rayado Muchísimo Con eso Que se caigan un poquito Que les cueste huir Vale Dos Uno Les va a caer Les va a caer En todo el centro Vamos Vamos Bien 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 Sí señor Pues nada chicos Vamos a dar caza a todos Para terminar la batalla Ya de una vez Madre mía Qué batalla tío Qué locura de batalla Eh Vamos a llevar a todo por ahí Me he quedado sin caballería Por cierto Me parece Vale Vamos a ver Vamos a ver si Vamos a ver si Terminamos de matar a todos Estos Que esperemos que sí Vale Se han pirado Pues nada chicos Finalizamos batalla Ha sido una batalla Una victoria pírrica Pero ha sido muy Me ha gustado la batalla Si ha sido un poco Caos todo Pero bueno chicos Hemos ganado Que es lo importante Vale Pues ya está Obtenemos un botín De 1866 Obtenemos un rango nuevo Para nuestro general Y vamos a ver El tesoro Son 1500 Vamos a coger el tesoro No está muerto El ejército Sí, sí, sí Está muerto Está muerto Vale, perfecto Enemigo muerto en combate Vamos a mejorarlo A ver Que podemos Pillar Vamos a coger Más Defensa Y chicos Lo vamos a dejar por aquí 45 minutos de De gameplay De campaña Espero que os haya gustado Si os ha 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 gustado Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Compartidlo con vuestros amigos Y ya sabéis chicos No sé Lo que queráis que haga la campaña Ponedlo en los comentarios Si queréis que haga algo Específico Y nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós